¿Señorita, está bien? ¿Cómo te llamas? Ponme nombre. ¿Está usted bien? Espero que me perdone. Tú finge. No estoy fingiendo. El que buscamos le disparó a un compañero en la cara. La cosa va en serio, señores. No me gusta ese plan. Sentirse un poco mal es buena señal. Vamos a separarnos. Aún podemos llegar a Canadá. Recuérdalo, ya no soy tu hermano. La pasada noche atracaron uno de los casinos tribales. Mis padres viven cerca de la frontera. Es perfecto para llevarme. Hay un hombre en la casa. Y va armado. ¡No lo hagas! ¡No! ¡Siéntate! Mi hermano mató al diablo. ¡No! 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 Mi hermano mató al diablo. ¡No! Mi hermano mató al diablo. Mi hermano mató al diablo.